Hola, mi nombre es Arly Velázquez, soy atleta paralímpico dual y mi deporte es el monosquí alpino y el hand cycle. Como buen chico hiperactivo pasé por todos los deportes, pero la constante siempre en mi vida fue la bicicleta y en una expedición de esas con mis amigos, que llevamos a una tienda de bicicletas, me dijeron a mí que tenía cara de downhillero. Ahí despertó toda la cosquillita y dije, bueno, ¿qué es downhill? Y investigué y de repente vi que era un deporte increíble, donde era en la montaña, rodeado de naturaleza, pero además era saltar, bajar drops. Y bueno, eso fue lo que hice por dos años, ya profesionalmente estuve compitiendo en la categoría de juvenil nacional con un campeonato ganado en Dinamos y entrenando para una competencia en una rampa, salto, caigo de cabeza, se me comprime la espalda y en ese momento dos vértebras se cuartearon. Y bueno, me permanezco acostado en la tierra, en lo que llega a la Cruz Roja, llegaron los paramédicos y me revisaron y en ese momento me dijeron, ¿sabes qué? No tienes nada, siéntate. Entonces al momento de sentarme, todas las vértebras que estaban cuarteadas colapsaron y tuve la compresión medular. Me entro en una fuerte depresión y fue cuando regreso ahora a los deportes adaptados, porque necesitaba, pues obviamente, limpiar la cabeza, liberarme de eso y bueno, seguir adelante con lo mío, que siempre me he sentido un deportista. Llegué a un deporte que me encantó, me enamoró, que es el monosquí alpino. Lo hice por primera vez en Canadá, en BAM, y de ahí supe perfectamente que desde la primera vez que lo hice dije, ok, hay algo a lo que quiero dedicar la vida y es esto. Entonces fue regresar a México, vender mis cosas, fue entrar en una discusión con mi mamá, porque ella me decía yo, ¿cómo pretendes que te deje de ir otra vez? y tuvimos ya un accidente en la bicicleta, en la montaña, entonces va en contra de mí hacer eso. Y así comenzó mi travesía, fue estar entrenando en Park City, Utah yo solo, aprender todo lo que tenía que aprender, nunca había estado en la nieve antes del accidente, entonces fue entender desde cómo vestirme, la técnica, el entrenamiento, nutrición, a vivir solo, o sea, mil cosas al mismo tiempo, pero pues también con toda la energía, con todas las ganas, con toda la ilusión de poder hacer una carrera de esto, pues obviamente vino por sí solo y bueno, aprendí también a hacer fibra de carbono, empecé a construir mi propio equipo y poco a poco fui avanzando con cada cosa que aprendía y aplicaba en mi deporte, iba avanzando un escalón, un peldaño y cada vez hasta lograr estar dentro del topo. Pues mira, yo siempre he dicho que es muy difícil vivir en cabeza ajena, yo no sé si hubiera entendido lo que entendí ahora en una vida normal, ¿sabes? sin conflictos graves, sin embargo creo que en esto, o sea, una de las grandes ventajas que veo en esta situación es que yo no he buscado en ningún momento ser un ejemplo, no he buscado nada más que seguir adelante con mi vida, pero eso ha proyectado en muchas personas como que también una fuente de inspiración y creo que eso es una de las habilidades que tengo en esta otra cara de la moneda y creo que logro hacer que otra gente entienda a través de mi experiencia cosas, sobre todo los jóvenes, ¿no? o sea, yo a mis 13 años pues no era lo que soy ahorita y no sé si en un desarrollo normal, natural, sin accidente, vamos a llamarlo en una vida hubiera entendido lo que entiendo ahorita pero pues algo que he entendido es que hay que siempre ser muy abiertos, muy claros, muy honestos, muy sinceros y yo nada más platico de mi historia muy sinceramente todo lo que he vivido y creo que a muchas personas les ha tocado de alguna u otra forma habrá personas que se identifiquen en la lucha, habrá personas que se identifiquen con mi yo extremo, habrá personas que se identifiquen en mil formas pero al final creo que yo siempre digo que hay que luchar por tus pasiones yo soy de esas personas que se sientan fortunadas de poder hacer lo que les gusta de poder vivir de su pasión y espero que, o sea, lo que me gusta transmitir a las personas es que no tengan miedo a hacerlo que hay que creer en tus sueños y hay que hacerlos realidad pero obviamente implica mucho trabajo, mucha determinación, mucha voluntad mucha tenacidad sobre todo pero es posible, yo creo que cualquier sueño es posible